El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, nos encontramos una vez más con toda la alegría para aprender más sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, para tejer hogares. Bienvenidos a otro Paso a Paso. ¿Con qué mano está subiéndole volumen al control, al televisor? ¿De qué mano o de qué oído? ¿A qué oído se pone el teléfono cuando llama Paso a Paso? ¿Con qué brazo carga más a sus hijos? ¿Qué lateralidad tiene usted? ¿Derecho, zurdo, desambidiestro? Hoy volvemos con la parte práctica de un programa que ya hicimos en días pasados, hacer ejercicios de lateralidad. Por ejemplo, Mónica está caminando con un ladito, perdió lateralidad. Sí, estoy unilateral. ¿Qué vamos, Mónica? ¿Cómo vamos? Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ahí conectados. Este programa que resultó bien interesante con el tema de la lateralidad y todo lo que ello además implica para el desarrollo de los niños, no es el solo hecho de que sean zurdos, diestros, ambidiestros, pues, o cómo lo hagan, sino eso, cómo afecta, pues, incide más bien, para no darle la connotación negativa al afecta, el desarrollo de los niños, que partes, digamos, altera, potencia y demás, y aprendimos un montón, pero nos quedó haciendo la falta de práctica, haciendo falta la parte práctica para ponerla en práctica, valga la redundancia, con nuestros hijos en la casa, con actividades sencillas, con juegos lúdicos y así desarrollar de manera natural, porque quedó claro que no hay que forzar este tema de la lateralidad, todas estas habilidades, cualidades y destrezas que puedan derivarse de la dominancia de la lateralidad de los niños. Así es, hablamos un poco de qué factores incidían ahí, el tema neurológico, genético, social, ambiental, y hoy nuestra experta, pues, está nuevamente con nosotros para hacer, como decía Moni, la parte práctica. Igual, si ustedes tienen inquietudes sobre la lateralidad de sus hijos, que hablamos y ahorita ampliaremos un poquito para retomar el tema, dijimos que se desarrollaba hasta los 6, 7 años, pues, nos llaman al 268-60-33, para saber si su hijo puede ser diestro, ambidiestro, si es zurdo, entonces, la línea queda abierta para que nos compartan sus inquietudes y sus experiencias, si tienen algún ejercicio específico que crea muy importante e interesante compartirlo con nosotros para trabajar la lateralidad, pues, bienvenidos a Paso Paso. Con este tema de la lateralidad, hemos venido siempre pensando con el tema de los estereotipos y de las etiquetas, que siempre pensamos, usted es zurdo o es diestro, ¿sí? Y que el surdo es más inteligente, es normal, es bolista. Exactamente, pero con el tema de los estereotipos encontramos todos los días juzgamientos, posiciones tal vez adelantadas, suposiciones sobre todo, y hemos querido, pues, aprovechar estos espacios para siempre intentar hacer como campaña en contra de eso, y, pues, entender el mundo como una manera con diferencias en la que, en el que todos somos iguales, es como contradictoria la vaina, pero sí, alguien le preguntaba a Carlos González cuando vino que él que opinaba de la igualdad, y él decía, no, yo no creo en la igualdad, creo en el respeto a la diferencia, que es una cosa bien distinta. Así que vamos a ver este video que también es muy lindo para conectarnos aquí con nuestro tema. Me encantan las caras de asombro cuando llegan y son mujeres, hay que redibujar el equilibrio. No más lo hablamos esta semana con el tema de los cuidadores, ¿no? Esta empresa que se dedica a capacitar a las personas que cuidan a los niños, y ya no, pues, es que los hombres siempre, las familias, que son las que exigen los requisitos, dicen, no, aquí no entran hombres a cuidar a mis hijos, tanto eso es. Pero me gusta eso del equilibrio, igual a la derecha y a la izquierda. Igual a la derecha y a la izquierda. Por eso vamos a hablar hoy de lateralidad. El balance, perfecto. Aquí estamos de nuevo hablando de lateralidad, así que démosle brevemente, brevemente, porque hoy nuestro programa va a ser muy práctico, el paso a nuestra experta. Pues nos acompaña hoy nuevamente Claudia Cecilia Restrepo, que es odontopediatra, PhD de Neurociencia, docente de la Universidad CED, directora del Grupo de Investigaciones CED, LPH, pero además, lo más importante es mamá de Gregorio Martínez, que tiene nueve años, y mamá de Cristóbal Martínez, que tiene seis, con un caso específico de Gregorio, que es ambidiestro. Bienvenida de nuevo, muchas gracias. Mil gracias por la invitación de nuevo, qué rico estar acá. Que fue Gregorio, además, el que puso el reto por delante de sacar este tema adelante, volverse toda una diestra en el tema, y hoy ha compartido ya un programa con nosotros y viene a hacernos unos ejercicios para intentar desarrollarla, más que desarrollarla, yo creo que potenciarla, ¿no? Ella se desarrolla, digamos, tal vez... ¿El ambidiestrismo o la lateralidad? No, no, la lateralidad es algo como innato. La lateralidad, o sea, izquierda, derecha, o sea, zurdos, diestros, ambidiestros, todos tenemos lateralidad. Bueno, para contextualizar, quienes de pronto ese día no nos vieron, tal vez son conceptos que no manejamos todos los días y puedan haber quedado flojitos, ¿qué es? ¿Cómo incide en su desarrollo? ¿Qué tipos de lateralidad hay? Y hagamos como un barridito, por el ABC de la lateralidad. Perfecto. La lateralidad es la predominancia de un lado del cuerpo, todo, pero que es determinado por la función cerebral, es decir, es el hemisferio cerebral, la corteza cerebral, el hemisferio cerebral, el que decide qué predominancia va a tener uno. Bueno, esa es la lateralidad. Ahora, digamos que el mundo está hecho para los diestros, con cada vez, afortunadamente, más inclusión. ¿Hay alguna razón para que seamos más los diestros? Porque cuando estamos hablando de epidemiología, la prevalencia de los diestros es más o menos entre el 82 y el 85%, mientras que la de los zurdos es del 15 al 18% y los ambidiestros son el 2%. Pero eso es como azar, no hay nada que lo genere, pues cuando no había Adán y Eva, el uno era zurdo y el otro diestro y de ahí empezó el mundo a configurar. Hay muchas moni investigaciones en este momento al respecto, realmente las hay, para determinar, digamos que genéticamente, qué pasa y por qué tan alta mayoría es diestra. Hay muchas investigaciones al respecto, de hecho, hay varias teorías. Digamos que la genética es en la que menos investigaciones hay y no solamente donde menos investigaciones hay, sino donde es más complejo de hacerlas, ¿sí? También hay una teoría ambiental y otra social. ¿Qué es social? Que yo aprendo de. Entonces, si yo veo que el combo es diestro, pues yo digo, hombre, con esta es la que se escribe. Sobre todo cuando... Ay, eso es muy importante, hagamos aquí un paréntesis. La lateralidad predominante la define la mano, ¿cierto? Por eso hablamos también de diestros, de ambidiestros, pero también hablamos que hay variaciones, que hablábamos, por ejemplo, de tu casa. Esos serían los tipos de lateralidad. ¿Qué en mi caso diría? Yo escribo con la mano izquierda, pero jugando fútbol o la fuerza con el pie de... Con la derecha. Y eso se llama... No haber sido al revés. Eso se llama un zurdo disarmónico. Tendríamos un crack aquí. Pero también hay patológicos, los que desarrollan, por ejemplo, un derrame o tuvieron alguna patología, algún problema, algún accidente. Que se ven forzados por naturaleza. Y tienen que hacer, exactamente, tienen que hacer una compensación. Dentro de esas hipótesis a las que, pues, buscan explicación frente al por qué hay más diestros, tiene que ver algo el tema de las neuronas espejo, que alguna vez hicimos aquí y vimos como los niños, automáticamente se les activan esas neuronas y empiezan a imitar comportamientos. Claro, a eso vamos. Entonces, cuando estamos hablando del tema social, de que yo aprendo socialmente, es... Este, ¿cómo escribe con la derecha? Entonces, yo también... Entonces, las conexiones neuronales empiezan a desarrollarse para las actividades que yo estoy desarrollando, ¿de acuerdo? O sea, valga la redundancia. Para lo que yo estoy haciendo, voy a ir desarrollando conexiones neuronales. Ahora, eso es lo social, pero también hay en lo ambiental. Cuando los niños empiezan a vivir en un mundo diestro, digámoslo así, a menos que haya una tendencia genética súper predominante, pues, yo trato de adaptarme al mundo. Entonces, a eso es lo que llamamos ambiental. Es decir, por ejemplo, hasta hace muy poco, los escritorios eran muy raros. O sea, uno llegaba a un salón de clase y encontraba dos pupitres de zurdos. Si la mitad del salón era zurdo, no es conmigo. A mí me tocaba pelear por el pupitre. No es conmigo, exactamente. Hoy en día, si la mitad del salón es zurdo, consiga la mitad de los escritorios zurdos. ¿Cierto? Pero no ha sido tan sencillo. Además, ser zurdo tenía una connotación social bien compleja. Por ejemplo, los chinos amarraban la mano izquierda. Había que ser diestro. Y tiene mucho que ver incluso con la religión. Si ustedes miran, uno dice, a la diestra de Dios Padre. Pues, es decir, la derecha siempre tiene una connotación más positiva, una connotación más, digamos, santa, más importante. Un tema ideológico fuerte. Exacto, un tema ideológico fuerte, al cual se fueron adaptando las creencias sociales. Y digamos que cuando estas condiciones ambientales y sociales se van dando de una manera tan repetitiva, tan sistemática, el cuerpo, lo que hablábamos ahorita, comienza a ser un desarrollo genético y eso se llama tendencia secular. Las tendencias seculares es cuando las cosas van pasando tan sistemáticamente de generación en generación que se vuelven genéticas. ¿Cierto? Pero lo que menos conocimiento tenemos hoy es en la genética. Muy bien. ¿A qué, como en términos de la lateralidad y lo que ello puede incidir en el desarrollo de nuestros hijos, particularmente que es nuestro interés, debemos estar atentos los papás? ¿Cuáles son unos signos de alarma de neurodesarrollo, por ejemplo? O no digamos de alarma, porque pues es tan válido ser diesto como ser zurdo. Cuando se es ambidiestro hay otro tipo de connotaciones, porque no es solo escribir con las dos manos que todo el mundo, por ejemplo, ve a Gregorio y dice, ¡oh, guau! ¡No! Y guau, ¡no! Es que el voleo ha sido, para llegar al guau, muy grande. ¿Por qué muy grande? Porque... O sea, es difícil ser ambidiestro. No basta con serlo. No, no basta con serlo. O sea, porque donde... Para que retomemos un poquito. Digamos que donde se unen los dos hemisferios es el cuerpo calloso. Queda ahí en la mitad de los dos hemisferios. Y en ese cuerpo calloso precisamente es donde se genera uno de los principales neurotransmisores para la atención, la perseverancia y también para la motivación. Entonces, ¿qué sucede? Como ese cuerpo calloso está inmaduro, porque tiene que madurar dos hemisferios al tiempo, la producción de dopamina es baja. Entonces, el tema de la atención, la motivación y la perseverancia es complejo. Hay que reemplazarlo con muchas cosas. Y ahí existen varios riesgos. El primer gran riesgo es que el niño genera una intolerancia a la frustración muy alta y unos procesos de frustración muy sistemáticos. Entonces, hay que pararle muchas bolas a eso. Lo segundo es que muchas veces es difícil hacer el diagnóstico, sobre todo antes de los seis o siete años que ya hay escritura, que hablábamos del proceso, de cómo se hacía, o sea, cuando el niño se sienta, después cuando gatea, después cuando camina, ya cuando empieza la lectura, cuando empieza ya la escritura. Ahora, antes de esa escritura o incluso de la lectura, es muy difícil hacer el patronamiento y muchos de esos niños pasan por tener un inicio de un déficit de atención o marcas de un déficit de atención o de hiperactividad, cuando en realidad lo que son es ambidiestros. Pero como es una inmadurez neurosensorial, pues esa falla en la neurotransmisión o en la producción de dopamina es común a todas. Entonces, digamos que sí tiene algo de común con la inatención o con el déficit de atención y en algunos casos con hiperactividad también. Muy bien. Esto tiene que ver con la siguiente pregunta que tenía, pero se la hago después de que vamos a ver. De que vamos a la línea. Está Pedro Nel en la línea 268-6033. Aló, Pedro Nel, se me ha conocido. Aló, sí, muy buenas tardes. Aló. ¡Apa! Sí, muy buenas tardes, mi hijo. ¿Cómo está? ¡No, pa! Yo ya sé por qué llamo. Y lo comentamos esta semana. ¡Puede adelante! Como le digo, mi hijo. ¡Adelante! Vamos a hablar con la doctora sobre la situación que me pasó a mí. Sí, hay algo demasiado importante. En la familia Jiménez, la mayoría son derechos. En la familia Castañeda, hay mucha parte que es zurda. Pero hay un inconveniente, que cuando yo estaba de tres o cuatro años que empecé a querer hacer las cosas con la mano izquierda, no sé si afortunadamente o afortunadamente la tía que me levantó me amarró las manos con una cabulla. Me amarró la mano izquierda. A los chinos. Entonces, ahí no sería como tan genético que los Jiménez fueran así y los otros sí, pero que a uno no lo dejaran. Cuénteme usted qué opinión tiene sobre eso y qué me podría decir. ¿Qué consecuencias podría tener? Porque yo de ahí hago algunas cosas con la izquierda y algunas cosas con la derecha. Bueno, esta pregunta es súper buena y súper pertinente. Una de mis mejores amigas, no les voy a decir el colegio, hicieron eso. O sea, ella era zurda, zurda, zurda. Y la forzaron a ser diestra. Mi mamá. La cambiaron, no les voy a decir el colegio. Debería. Arreglazos. Le daban reglazos a la derecha. Yo creo que mi amiga no llegó hasta allá. Pero el cuento va a que se pueden generar problemas realmente serios, incluso de dislexia. Un gran amigo mío, neuropsicólogo con el que yo trabajo, que trabaja en neurofeedback, que es una de las terapias que podemos hacer para todo este cuento. No tanto para la parte motora del ambidiestrismo, sino para la atención y esto. También lo hindú, pero hombre, es menor que yo, ¿qué pasa ahí? Pues porque a mí ya no me tocó esa vaina, pero a él sí. Y es menor que yo. Entonces, a él incluso le generaron una dislexia y una discalculia por tratar de invertir, digamos, la lateralidad. ¿Y por qué se da eso? Porque, hombre, si yo vengo zurdo, o aprendo a ser zurdo, o tengo las neuronas espejo y soy zurdo, etcétera, en el momento que a mí me cambia la lateralidad es que mi cerebro empieza a desarrollar unas áreas muy específicas. No sé si recuerdan que les mostré el mapa cerebral. Y esas áreas muy específicas están ubicadas en este hemisferio y no en el otro. Entonces, cuando a mí me cambia la lateralidad principal, o sea, la predominancia, mis áreas de cerebro no tienen por qué cambiar. Entonces, lo que empiezo a generar es unos procesos de desintegración neurosensorial. Y la desintegración neurosensorial es otro paseo bien complejo. Ay, madre, tantos trastornos de los que hemos hablado aquí asociados al tema de la lateralidad. Transmite una pregunta que después del programa anterior me hacían y es, por ejemplo, en el caso de los gemelos, los mellizos, ¿ellos desarrollan lateralidades diferentes también? ¿Pueden hacerlo? A ver, genéticamente no deberían hacerlo. Deberían venir con la misma, tener la misma lateralidad. Sí, mismo diseño de fábrica. Pero pasa mucho, que me ha sucedido incluso casos en el colegio de mis hijos, en Montessori los dividen a todos, a los gemelos los dividen. Entonces, a este lo ponen en A y a este en C, por decir algo. Claramente Montessori, desde su filosofía, es absolutamente respetuoso de la lateralidad de los niños, pues, pero mejor dicho, el respeto, pues tanto que tienen ambidiesos. Entonces, pero pasa que socialmente, digamos, uno aprende una lateralidad y el otro otra. Yo no sabría decir hasta qué punto fue ambiental o fue social o en fin, pero el caso es que la lateralidad, tengo gemelos, mis hijos, ambos tienen amigos gemelos y tengo algunos casos en los que tienen lateralidad diferente. Pero no es lo común, es muy raro, de hecho, que tengan lateralidad diferente. ¿Y qué tan preparados a propósito están las instituciones educativas para el manejo de la lateralidad de los niños? Pues después de lo importante que hemos visto que es para su desarrollo. A ver, lo que pasa es que en general la mayoría de los niños son diestros. Entonces, cuando estamos hablando del 85% de los niños diestros, pues, ¿qué tan preparado está un colegio para recibir un niño diestro? 85%. Pero para recibir, por ejemplo, los zurdos, ¿qué es? Pero cuando vienen los, bueno, cuando vienen los zurdos, vienen varias cosas. Por ejemplo, digamos que ya en general la mayoría de los colegios están muy preparados para el tema de infraestructura, o sea, para el tema del pupitre, para el tema del tablero, para el tema del lugar que deben ocupar en el salón, porque debe ser distinto. O sea, un niño zurdo, miren lo que sucede y aquí empieza la vida práctica. Un niño zurdo, los diestros, yo soy diestra, tenemos para escribir este campo visual. O sea, no ocultamos el cambio, el campo visual, porque es que usted escribe, usted escribe de izquierda a derecha. Entonces, usted no oculta su campo visual. O sea, el zurdo cuando escribe tapa lo que va escribiendo, de alguna manera. No, hace un gancho. Sí. Hace un gancho. Entonces, cuando yo voy haciendo un gancho, yo no tengo el campo visual de la conciencia espacial de lo que viene. Porque yo escribo en este pedacito, aquí está el margen, ¿cierto? Y digamos que yo voy escribiendo en este pedacito, pero no voy teniendo el campo visual abierto para ver lo que viene. Entonces, el manejo del espacio para esos niños es más complejo, ¿cierto? Porque ellos hacen un gancho en la mayoría. ¿Qué tan preparados estamos para que el niño aprenda a escribir así, y no debe ser así, porque si yo empiezo a hacer así, pasa lo que tú estás diciendo. Entonces, empiezo a tapar o incluso paso la mano sobre el lápiz o paso la mano sobre el lapicero y se me va a regar la tinta. Entonces, adquirir una posición para el zurdo, una posición de la pinza, una posición de la mano, para que no genere alteraciones en el túnel carpeano, porque generan alteraciones en el túnel carpeano. Incluso yo en el consultorio tuve una auxiliar zurda, la más maravillosa del mundo entero, y todo el tiempo yo le exigía postura, la espalda a la mano, la espalda a la mano, me mantenía en esa. O sea, le enseñé postura y le decían la espalda a la mano, la espalda a la mano, porque el gancho es como, ¿cierto? Entonces, los colegios hoy están más preparados para la infraestructura que para, digamos, la terapia ocupacional que hay que hacer para inducir esta pinza. Colegios con algunas metodologías enfocadas a eso, como Montessori, como la metodología Waldorf, lo hacen mejor sin querer decir que no tengamos todavía mucho que aprender, ¿cierto? La vez pasada hablábamos rápidamente que la lateralidad se manifiesta principalmente en los pies, las manos, los ojos. Yo incluso hoy sí les traje, bueno, de la vez pasada también, pero les traje... ¿Y el oído? No, son la mano, el pie, el ojo, el oído, y entonces, de acuerdo, a la mano, el pie, el ojo, el oído, tú tienes una predominancia. Pero lo que estuve leyendo ahora, como en este segundo programa, es, por ejemplo, el tema del oído. Aunque tengamos una lateralidad izquierda, el tema del oído, ¿se absorbe mejor la información por el lado derecho? Lo que pasa es que cuando uno tiene una predominancia, por ejemplo, derecha, el hemisferio izquierdo es el que está encargado de la motricidad fina, de la escritura, de la racionalidad, mejor dicho, de los procesos que son más racionales y centrados, ¿de acuerdo? El otro hemisferio, en el caso, por ejemplo, de los zurdos, sería el derecho, está más encargado del tema de la música, de las emociones, sin querer decir que no sea medio mezclado porque tiene que haber integración neurosensorial y esa integración sea en la corteza prefrontal, que para todos está ubicada en el mismo puntico, ¿cierto? Pero ese hemisferio está más encargado de la parte de las emociones, del tacto, no de la motricidad fina y de la escritura, pero sí del tacto y la motricidad gruesa. Entonces, el tema del oído está muy asociado a lo emocional y está muy asociado a lo musical y está muy asociado a lo artístico, por eso funciona diferente. Entonces, si uno le va a endulzar el oído a la mujer, ¿cuál le va a endulzar primero, el derecho o el izquierdo? El contrario a la lateralidad. Ah, bueno, es un dato importante, es un dato importante con el que nos vamos al corte. Y ya regresamos después de otro dato que tenemos aquí en Paso a Paso, para volver con la práctica. Ya regresamos. El dato nos dice que el establecimiento de la lateralidad implica el asentamiento de un lado del cuerpo en la realización de la mayoría de tareas. Esta dominancia se establece en cuatro partes importantes de nuestro cuerpo, siendo estas el ojo, la mano, la pierna y el oído. Ya regresamos a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Ahí teníamos a Christopher en nuestro mamarazgo. Yo estaba aquí haciendo fuerza, a ver por qué el lado era que se iba a caer, pero no, se supo bajar muy bien. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos de lateralidad, vamos a la parte práctica, y en la línea está Luz Alba, abuela de Juan José. Bienvenida a Paso a Paso, Luz Alba. ¿Cómo estás? Por allá está Juan José. Por ahí está Juan José. Luz Alba, si nos estás escuchando por el televisor, por favor, bajale el volumen al televisor y nos oyes por el teléfono. Luz Alba. Sí, aló. Ahora sí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy, muy bien, cuéntanos. Mira, yo soy la abuelita de Juan José Roldán. Él tiene 10 años y es zurdo disarmónico, como leo yo. Y entre cuantos están preparadas las instituciones para los zurdos, de ninguna manera, ni siquiera en el colegio se dieron cuenta que él era zurdo, y allá enseñaban letra cursiva y ese niño sufrió lo que no estaba escrito. Ay, qué pecado. Hasta que le tuvimos que escribir que tuvieran paciencia con él, que él era zurdo, y como que la letra cursiva eso lo hicieron para dientro, porque uno escribe sí y la abuelita lo hacía al lado que no es, y ellos lo hacen al contrario, entonces le da mucha dificultad hacer la letra cursiva, hasta que la pudo pues hacer. Pero tuvimos que escribir, ni cuenta habían dado que el pobre era zurdo. Es que le tocaría, en serio, escribir a mano alzada, ¿no? Pues para poder hacerlo. Pero que subió con la letra cursiva lo que no estaba escrito. A ver, es un poquito crítico pues lo que nos cuenta la abuela, que no se hayan dado cuenta en el colegio pues que el niño es zurdo. Sin embargo, respecto a la letra cursiva, Gregorio por ejemplo no escribe letra cursiva, pero un tema en realidad en el colegio que en ese momento empezaban con script y después iban a la letra cursiva. Sin embargo, hoy hay muchos estudios que muestran y de hecho el colegio se devolvió, que muestran que la base del cráneo desarrolla muchas más conexiones neuronales con la letra cursiva que con la letra script. Y les facilita a los niños... La script es la separada. Sí, la separada. Y se ha mostrado incluso también que es mucho más fácil la separación de las palabras. O sea, que el niño diga hasta aquí llega esta palabra, la separo de esta porque las otras letras pueden estar más dispersas y al niño le cuesta mucho juntarlas para hacer la palabra y separarlas de la siguiente palabra. En ese orden de ideas, digamos que con una adecuada técnica debería ser muy válido que los niños zurdos aprendan también la letra cursiva. Pero lo que pasa es que tienen que tener una técnica apropiada, una pedagogía apropiada para aprenderla y eso se llama adecuación escolar. ¿Qué es lo que ahora hablábamos? Que hoy se llama incluso ajuste razonable. A la luz de hoy se llama un ajuste individual razonable. Y que ya estábamos hablando aquí de qué vamos a hacer con un programita que podemos programar con el tema de la... Inclusión escolar. Inclusión escolar. No solamente para los niños diestros, zurdos y demás. No, no, no. Niños que tengan discapacidades o tranzornos escolares. Exactamente. Bueno, hoy, como lo prometido es deuda, aquí está la práctica. Llegamos a la práctica. ¿Es que estoy que me lateralizo? Bueno, Claudia, ¿en qué consiste hoy todo esto que vamos a hacer? Entonces, digamos que este es un resumen porque hay muchísimos test de lateralidad. Mejor dicho, eso hay test como profesionales en el área A. ¿Cierto? Pero a mí me gusta este porque hicimos un resumen importante. Aquí hay un resumen importante de lo que hablábamos ahorita que el dominio lateral se da en la mano, en el pie, en el ojo, el oído y la predominancia. Entonces, aquí, no sé si lo logramos enfocar. ¿Con cuál la ponemos? ¿Con cuál? Con esta. Ok. Entonces, acá logramos ver... Con aquella. A ver... Si yo la logro, un poquito más derechita, así, eso. Entonces, ahí logramos ver cómo se hace la evaluación de cada cosa. Entonces, por ejemplo, si vamos a evaluar la mano, entonces vamos a ver cómo pasa el niño las hojas, si las pasa con la derecha o con la izquierda. Y esto se debe hacer en conjunto con el colegio. ¿Pero esto a qué edades o en qué circunstancias? Porque, pues, por lo general, uno firme con su lateralidad, ¿no? Yo soy más derecha que... Sí, pero cuando tú empiezas a ver desviaciones de la lateralidad, es decir que el niño no siempre lo hace con la derecha o no siempre lo hace con la izquierda. Pero esto es un test, entonces, para hacer después de los seis años cuando hay dudas. O de niños cuando uno les entrega una revista y empiezan a pasar. Cuando empiezan a tener líos. Por ejemplo, hace poquito, yo terminé uno de los talleres de neurociencia para mamás y me decía una mamá, espérate un momentico que es que me empezaste como a poner unos signos de alarma. Leticia, pues la niña, Leticia no respeta los límites para colorear. O sea, digamos, ella es zurda y no respeta los límites para colorear. Y cuando se cansa, arranca con la otra mano. Entonces, no sé si se acuerdan que hablábamos que hay unos trastornos cuando esta definición de la lateralidad no está siendo adecuadamente llevada. Ok, ahí se aplica. Empezamos a tener unas alteraciones, pues puede haber una falta de madurez de los reflejos, una falta de disociación de reflejos, por ejemplo, de la muñeca, el codo y el hombro, por decir algo. Entonces, lo que yo les contaba la historia de Gregorio, ¿quién respeta un límite si escribe así? Es imposible. Entonces, el niño se cansa y no es que tenga una lateralidad X o Y o Z en ese momento, sino que arranca con la otra. Pero eso es un signo de alarma. Entonces, en ese momento, si es importante, cuando yo veo que el patrón motor no se está dando como se debería dar, uno empezar, incluso desde cuando empiezan a definir la lateralidad, que es en el caminar, empezar a mirar si hay disociaciones entre la mano, el pie, el oído y el ojo. ¿Cuándo es definitivo? Depende del colegio y depende de la familia y depende del niño. Cuando lea y escriba, porque digamos que eso es lo que define, valga la redundancia, lo que define de una manera más contundente la lateralidad. Ok, entonces, ya ha entendido en qué momento se aplica. Por ejemplo, sigamos con los ejercicios. Me gusta eso, de pasar las páginas. Entonces, por ejemplo, yo voy a pasar la página, entonces yo le digo a la profesora vamos a empezar un test de lateralidad y le mando el test, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasan las hojas? Entonces, ah no, las pasó con la derecha, ah no, las cogió con la izquierda. Gregorio, depende del libro, depende del genio, depende, pasa con la una, con la otra, en fin. Incluso, es importante anotar que me pareció, hoy me lo encontré, pues este libro me lo leí ya hace unos días de una persona, además, Emel Jiménez es un ser humano, no, no, el autor es una cosa de locos, pero a mí me llamó mucho la atención que ahorita en los comerciales les estaba contando que todas estas personas que si ustedes se dan cuenta son genios de la ciencia o del deporte o en, digamos, en cualquiera, sobresalen en lo que hacen, han tenido procesos, no todos de lateralidad, pero en muchos casos sí, les voy a contar algunos, Einstein era ambidiesto, ¿cierto? Messi es ambidiesto y además tiene Asperger, pero es ambidiesto, y bueno, Beethoven, antes de ser sordo, tenía una... ¿Tenía con los dos? Tenía, era un zurdo disarmónico, entonces pues es bien interesante. Voy a entendiendo lo de Leo Genio. Conocer esa, conocer esa historia. Entonces, pasar hojas, lanzar una pelota, cuando uno va a lanzar una pelota también tiene que usar el lado dominante, entonces yo, ¿con qué veo yo que el niño está lanzando la pelota y con qué ve la profesora? Anecdóticamente, yo escribía derecha para Gregorio y Lina, la profesora, me devolvía claveo y fue con la izquierda y yo, ¡ay no! ¡Qué locura! Y al otro día lo mismo y esto se debe hacer por 15 días seguidos, todos los días, incluso los fines de semana en la casa. Además, hacer una... enfilar, enfilarse, o sea, cuando uno empieza a decirle al niño, vamos a afilar estos soldaditos, o en mi caso, dinosaurios, vamos a afilar estos dinosaurios, ¿con qué lo fila el niño? Los fila con la derecha, los fila con la izquierda, ¿cierto? Genial. Bueno, también, recibir la pelota, ¿con qué la recibo? O la recibo con las dos manos, o la recibo con una, o la recibo con otra, depende de la pelota, pues, si le va a lanzar un balón de fútbol, pues claramente es con las dos, pero ¿con qué la va a recibir? Dependiendo de cómo sea. Cruzar los brazos, es decir, cuando el niño cruza los brazos, hace esto, como hago yo, que soy diestra, la izquierda. ¿Cuál mano queda por encima? ¿Cuál mano queda por encima y cuál queda por debajo? La dominante, la dominante en general queda abajo y la otra encima. Listo, tienes cruzar los brazos. No se dio. Tengo mi dominante por encima. Puede ser que... Tengo un ambidiestrismo ahí. No, pero es que no todos los días tiene que ser igual. O sea, el comportamiento varía y ahí lo de la constancia del seguimiento. Exactamente, por eso debe ser durante 15 días y por eso de acuerdo a eso es que uno establece la predominante. Ahora, abrir la puerta, ¿cómo abro la puerta? ¿La abro con la derecha o la abro con la izquierda? ¿Cierto? ¿Y cómo saco punta? ¿Cómo le saco la punta a un color? ¿Cierto? ¿Es la mano dominante la que coge el sacapunta? No. ¿O es la que coge el lápiz? La que coge el lápiz. No, pues para ustedes suelen tener un sacapuntas. Ay, no, ¿dónde yo cojo el sacapuntas con la otra? ¿Le saco punta al dedo? Exactamente, yo escribo con la izquierda y si yo voy a sacar punta lo saco con la derecha. Vamos a ir a la línea porque está Viviana, abuela de Jerónimo y Anthony en la línea. Viviana, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿vienen ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, Viviana. ¿Cuál es tu inquietud o qué nos quieres compartir? Bueno, mi inquietud es la siguiente. Mi nieto mayor, Jerónimo, es zurdo y le da mucha dificultad de escribir por lo que él coge, toma el lápiz desde la punta, mejor dicho. Entonces, la profesora le ponía de ser mucho problema y yo le digo a mi hija, él, la profesora tiene que tener paciencia con él porque todos los zurdos lo cogen el lápiz de la misma forma. Entonces, a él se le dificulta mucho escribir, se queda atrasado siempre. Eso, a uno le da tristeza porque la profesora siempre es colocando quejas, que él se para, sí, yo sé que él se para, es un niño muy inquieto, que en la edad que está es demasiado inquieto, no todos los niños son iguales, pero hay unos más que otros. Viviana, perdón, ¿cuántos años tiene Jerónimo y Anthony? Jerónimo, ¿cuál es el que es zurdo? Jerónimo, Jerónimo. ¿Y cuántos años tiene Jerónimo? Tiene seis años, seis años largos ya. Entonces Jerónimo es zurdo y él no, pues, uno sí, para que él copie, uno de pronto le tiene que dictar, entonces él copia rápido, sí, pero en la escuela él dice, ¿vos por qué no copiaste? Ah, es que la profesora borró y la profesora dice, es que yo también soy, yo utilizo las dos manos, pero, ella dice que es ambidiesa, pero a la vez no, porque ella siempre está escribiendo, es con la mano derecha, pero ella no tiene en cuenta de que los niños todos no van a copiar al mismo ritmo y son muchos los niños que se quedan atrasados, yo cuando estaba incluso pequeña me fracturé un dedo, me enllejaron la mano derecha y tuve que aprender a escribir con la mano izquierda, pero al igual, entonces, eso no es un motivo y la profesora coloca muchas, le coloca muchas notas, que porque no copia, que porque se para, canta, molesta, entonces, uno no sabe qué hacer ya en estos casos. Viviana, gracias. A ver, yo pensaría que el niño puede estar muy inquieto precisamente porque está desarrollando, digamos, un mecanismo de defensa ante la tolerancia, pues para la frustración, es decir, eso va haciendo que tenga mayor tolerancia a la frustración, pero no de la manera adecuada. a mí me encantaría si pudieran, incluso lo cubren, la cubre la seguridad social en Colombia, una sesión de terapia ocupacional, una, una o dos o tres, depende de la evaluación que haga la terapeuta ocupacional, pero es absolutamente espectacular y necesario para que esos chiquitos tengan una técnica adecuada de escritura y eso ahorra todos los problemas del mundo. La forma con la que como se coge el lápiz también tiene una motricidad. Claro, absolutamente, pero además tiene una técnica que claramente pues es posible que no esté siendo desarrollada en el colegio. Bueno, el lunes aquí, motricidad de una vez para que se programan entonces. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar del pie, entonces vamos a evaluar cómo salta en patacoja, a ver, a ver, usted cómo salta en patacoja. Yo, no, a ver, eso, mire. Sí, leo, izquierda. Sí. Yo salto pues con los dos, pero, pero si me dicen salta en patacoja, yo salto con el izquierdo. Yo derecha. En este momento es izquierda. Sí, en este momento me toca con la izquierda. También como chuto, como piso, yo le digo vamos a pisar esto y a ver cómo pisa, cómo pisa con algo y cómo inicia la marcha. Cuando va a arrancar a caminar, cómo arranca. En eso consiste. El ojo, le pongo a ver por un tubo de papel higiénico. Coge ese tubo y por dónde vas a ver. Le ponemos un banquito, mira a ver quién llegó y el otro pues hace el truco de tocar el timbre y mirar a ver por dónde está mirando por ese rojo. Ese también es importante. ¿Qué ojo le matan a las muchachas? Por el folio, por el folio de una carpeta. Pues las carpeticas que tienen folio, vamos a mirar por ese huequito y mirar por dónde, por dónde lo hacen. El oído, escuchar el reloj, como lo hacen, escuchar la pared para ver si hay ruidos al otro lado y yo les digo vamos a ver si hay fantasmas. Y entonces, Cristóbal ahí mismo con el derecho y Gregorio es... Se atraviesa la pared y el fantasma es él. Lo que es el... A veces la izquierda, a veces la derecha, a veces ni sabe cuál. Bueno, escuchar la puerta y escuchar el piso. Vamos a escuchar el piso. Y de acuerdo a eso sacamos una predominancia de cada uno. Acuérdense que la predominancia dominante, valga la redundancia, es la de la mano. Pero es importante todas las otras. Bueno, aquí les traje una cosa bien chévere y es... Eso, gracias. Estas tarjetas, yo ya las había hecho, pero me las encontré en el bazar, en el bazar de Wikimujeres, me las encontré este fin de semana y me encantaron y dije, voy a implementar estas, pero yo ya las tenía pues hechas incluso para Gregorio. Son deliciosas, yo las tengo. Exactamente. Son de arroba cocodio. Entren ahí en la página de Instagram, me han mandado varios regalos. Y entonces están nuevas y todo en este momento pues porque dije, decidí estrenarlas acá. Entonces, acá, con las cartas, lo que se puede hacer es enseñarle al niño con esa tolerancia a la frustración que incluso Viviana nos estaba contando, que aquellos reconozcan la alegría, reconozcan la tristeza, reconozcan la frustración, reconozcan la rabia, se miren al espejo y lo corroboren con la tarjeta que tienen acá y después estas tarjetas se llevan con un mensaje. Entonces, por ejemplo, la alegría, entonces disfruta lo que hago. pero cada uno tiene como un plan para hacer respecto a su emoción y esto es importantísimo porque los niños zurdos y con ambidiestrismo que en su proceso que es largo, tendido y a veces duro pueden generar mucha intolerancia a la frustración e incluso síndromes oposicionales desafiantes. Es muy común. Gregorio incluso lo desarrolló. Vamos de salida pero ha sido de todo el paseo eso ha sido lo más duro. Esa es la relación de las emociones con la latinalidad. Sí, porque además acuérdense que tenemos baja producción de dopamina y la dopamina es la de la motivación. Esa es otra cosa que me parece absolutamente práctica. La nutrición hay que cambiarla. O sea, cambiarla en términos de chao la gaseosa, chao, porque elimina la producción de dopamina. Ay. O sea, la tirosina sube y la gaseosa la baja. Entonces, la tirosina es de donde se produce la dopamina. O sea, que no hay de dónde sacarla. Entonces, la gaseosa chao, hay que aumentar el consumo de aguacate, de nueces, de almendras, de fresas y de tubérculos. Por ejemplo, arracacha, yuca, zanahoria, remolacha, los tubérculos tienen mucha tirosina y mucho triptoma. Vea, qué buen tip. Está muy bueno eso. También hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta los hábitos de sueño. Hablamos enseguida entonces de hábitos de sueño y de otra parte de la práctica porque vamos a ir a una pausa con Grandesitas Pequeñitas. En Grandesitas Pequeñitas tenemos lo que dice Jero, tía, mira, una mariposa que vuela. Amor, todas las mariposas vuelan. No, tía, las muertas no, las mariposas muertas no. Jerónimo, con tres años nos comparte esta Grandesita Pequeñita. gracias por enviarlas, por favor, los niños dicen cosas maravillosas todos los días, paso a paso arroba telemedellín.tv Y como siempre, tienes la razón. ¡Gracias! ¡Gracias! Ángel y Tomás el panadero, ahí están en nuestro mamar y con qué mano hará Tomás el pan, eso es otra forma de la lateralidad, cuando con la plastilina, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿funciona tan bien? Absolutamente, total. Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que estar es atento, uno a esas cosas no le presta atención, uno simplemente pasa por alto hasta que empiezan las complicaciones y no dice bueno. También creo que uno no se puede empelicular, realmente si tú no tienes el problema ¿para qué lo vas a buscar? Pero si uno empieza y ahí es muy importante esos signos de alarma del neurodesarrollo, o sea, esos signos de alarma que te dicen pare bolas que aquí está pasando algo, o sea, cuando el niño debería estar digamos, respetando el límite de los dibujos y no lo respeta, cuando el niño debería tener una permanencia en la tarea que es coherente con la edad, o sea, si fuera, por ejemplo, cinco, más o menos se multiplica por tres, entonces si fuera cinco años debería tener quince minutos, De concentración en su tarea. Exactamente, entonces cuando esa concentración no está sostenida, perdón, cuando esa tensión no está sostenida y sobre todo cuando tiene que ver con labores de motricidad fina, no necesariamente de escribir, pero si de colorear, si de dibujar, se sale el límite cuando ya lo debería respetar, no va como con el patrón que debería estar, ese es un signo de alarma y en ese momento sí haga el test de lateralidad, busque ayuda, en fin, mientras tanto no busque los problemas que no tiene, pues, también. Pues tampoco se trata siempre de buscar un problema, sino de saber la lateralidad, a ver en qué puede... Y es lo que yo les digo a todas las mamás, a las mamás de mis pacientes, mire, el primer paso para solucionar un problema es aceptar que usted lo tiene, ese es el primer paso, entonces no, es que espere que va a escribir después, los primeros nueve años de plasticidad de la corteza cerebral de un niño son absolutamente fundamentales en la vida, casi que un niño de doce años lo que uno ya puede hacer es procesos de compensación, pero no de corrección, entonces hacer un proceso de diagnóstico y de terapia si la llegara a requerir o de adecuaciones escolares a tiempo es indispensable para que estos niños no solamente sean exitosos sino que sean felices. Muy bien, ¿qué más tenemos ahí? Aquí traje dos cositas. Aquí el tiempo no dura. Bueno, este es en particular para niños con ambidiestrismo, si se dan cuenta aquí la lluvia está hacia un lado y aquí está hacia el otro, entonces la idea con estos dibujos es que los niños pinten en este caso la lluvia hacia el otro lado y con la direccionalidad contraria, entonces eso les cuesta un esfuerzo importante para el proceso de atención y va haciendo la maduración de esa lateralidad ambidiestra, pues digámoslo así, pero hace que el cuerpo calloso vaya madurando. Y acá miren que la lluvia está pintada derecho y el niño la debe pintar al otro lado igual de derecho, pero tiene que digamos prestar mucha atención a cómo está dibujado para que pueda dibujarlo de la manera adecuada en todos los dibujos. Y mirar la inclinación de la sombrilla, pero bueno, si el niño por ejemplo hace lo contrario o pinta ayuda a tomar, ya eso sería una señal de alerta también. Pues incluso esto se debe hacer cuando ya el niño tiene un diagnóstico. Ah, ya. Como terapia. La terapia es una parte de la terapia. De la terapia. Ya digamos este proceso un poco más avanzado. Esto es terapia atencional porque hay otra que es terapia ocupacional para disociar los reflejos. También se hace terapia en neurofeedback que es para mejorar los procesos atencionales. Y este es, estos son en particular, el niño debe reproducir la figura y son para fortalecer el nivel de atención. Entonces, tiene que reproducir esta figura. Uno dice, ahorita, Moni me decía, no, pues eso uno lo da por sentado, vaya ágalo. Entonces, no es, digamos que son procesos de fortalecer Y ahí suye, digamos, la manera como él reproduzca la figura. Me refiero a que si, por ejemplo, está así, no necesariamente tiene que empezar por acá como pensaría uno, no empieza así, sino que si empieza por este cuadro, eso ya da indicaciones diferentes. Siempre lo tienes que empezar por el lado allá. Sí, sí es importante. Ah, perfecto. ¿Qué pasa? Si es importante, perdón Moni, porque aquí hay que trabajar mucho la direccionalidad, porque a ti no te van a entregar un cuaderno grapado para el otro lado. Entonces, hay que trabajar la direccionalidad. Ni un carro. O sea, lo que hablábamos hace ocho días, estos chiquitos se tienen que definitivamente adaptar al mundo diestro, no hay nada que hacer. Entonces, este tipo de situaciones los van adaptando y van mejorando los procesos de atención. Me quedé pensando en yo los cambios de un carro con esta mano. En la izquierda, no puedo ver esa manera. Bueno. A los cambios, cual camionera. No, en tres monías chocantes, aliendo el parqueadero. Bueno. Y voy a preguntar yo, ¿qué pasa como en el caso de Viviana, que hay un niño que posiblemente no tengan identificado qué es lo que le pasa en su colegio? ¿Qué pasa si esto pasa de largo, pasaron los años y eso no se atendió? ¿Y qué pasa cuando forzamos a que se invierta la lateralidad? Cuando se invierte en la lateralidad, lo hablábamos ahorita, que lo que sucede es que se generan procesos de desintegración neurosensorial. Entonces, pueden haber dislexia, descalculia, déficit de atención, etc. Pues, procesos de inmadurez y desintegración neurosensorial. ¿Y en el caso de que no se diagnostique, no pase nada, no se atienda más? Pasa lo mismo. Los niños terminan desarrollando alteraciones en la motricidad, procesos de intolerancia a la frustración y unos procesos emocionales y síndrome oposicional desafiante muy complicados. Hay que atenderlo, definitivamente. Bueno, eso está muy chévere, un tema muy interesante. Aquí nos podríamos quedar uno, dos, tres, cuatro, cinco programas y cada vez tendríamos tema. Pero bueno, es para que nos hagamos como siempre una idea, investiguen más, consulten, detecten la lateralidad de sus hijos, ojalá a tiempo, ojalá nos la forcen, bueno, todo lo que hemos aprendido, que ojalá se lo lleven bien claro para tener, como siempre decimos aquí, niños felices, zurdos, derechos, pero felices. Así es, Mori, nos vemos mañana en otro Paso a Paso con otro tema interesante, viene época de vacaciones, ya algunos niños han empezado a salir del colegio y siempre queda uno con la pregunta, ¿qué hacemos? ¿para dónde nos vamos? ¿qué hacemos con los niños? ¿qué hacemos en familia? Mañana vamos a hablar un poco de eso en Paso a Paso. Hay que hacer en Medellín, en estas vacaciones, los esperamos a las dos de la tarde. Chao. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!